¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. Nuevamente les habla Piel de Víbora, su asistente reptil. Pues este vídeo os voy a enseñar cuándo debemos y en qué momento debemos reemplazar o cambiar nuestro foco fluorescente, nuestro foco de radiación UVB. Debemos cambiarlo cada seis meses debido a que los focos, después de ese tiempo, dejan de transmitir la radiación adecuada de acuerdo a la necesidad de su reptil. Aunque el foco siga funcionando normalmente después de seis meses y no se haya quemado, no es que se lo debemos dejar hasta que el foco deje de funcionar. No. Lo debemos cambiar porque deja de transmitir, como ya le había dicho, la radiación adecuada. Por ejemplo, los reptiles del desierto, como son los más comunes, los dragones balbudo, los lagartos varano, el foco que necesitan es un 10.0, como pueden ver aquí. Este foco trae la radiación y el volumen ideal que estos animales necesitan. Después de seis meses ya el foco va perdiendo el mercurio que contienen dentro, que es lo que produce la radiación, y ya el animal deja de recibir la radiación adecuada. Entonces, es ahí en el momento que debemos cambiar nuestro foco o reemplazarlo por otro nuevo. Después de seis meses. Todos estos ejemplares que ven aquí son focos fluorescente. Por la sencilla razón, cualquiera de estos focos que ustedes tengan, deben cambiarlo cada seis meses, como ya le había dicho. Este foco que ven aquí es un foco tropical 5.0, compacto. También estos focos son para reptiles tropicales. Este es para reptiles del desierto. Este es un foco opcional. Mayormente se utilizan para los camaleones, ya que los camaleones tienen cuatro receptores y la mayoría de los reptiles, pero este foco es visión reptil. Este foco podemos dejarlo después de seis meses porque este foco no produce radiación UVB. Solamente produce una visión UVA, una visión bastante alta, que esto ayuda a que el reptil esté más activo durante el día. Este foco, Reptiglo 2.0 y el Natural Light es el mismo producto. La diferencia es el empaque que exoterra. El empaque anterior era Reptiglo 2.0, pero ya este empaque fue de continuado y fue reemplazado por Natural Light. Es el mismo foco 2.0. Este es el foco que se usa mayormente para artrópodos, como son tarántulas, como son escorpiones, anfibios y también reptiles que requieren una radiación UVB muy leve, como lo son los gecocrestados. Muchas personas creen y dicen que los gecocrestados y los gecos leopaldos no necesitan focos UVB. Están en lo correcto. No lo necesitan. O sea, no es que se van a morir ni es como un camaleón o una iguana que pueden desarrollaremos si no se le tiene un foco de radiación. Pero nuevos estudios se han descubierto que cuando le ponemos, lo tenemos expuesto a un foco 2.0, que es el mínimo que contiene, es el que se recomienda, opcional, pero sí funciona muy bien porque le resalta los colores radiante, maravilloso. Para aquellas personas que nos gustan los reptiles con colores vivos, llamativos, bien luminosos, pues el Natural Light yo se los recomiendo porque le ayuda también al metabolizar sus comidas, al desarrollo, pero principalmente los colores de los gecocrestados, que a veces tenemos una fase de un color y no se ve muy llamativa. Si se la quieren traslucir y poner al 100% perfecto, bien luminoso y llamativo, pues el Natural Light se los recomiendo al 100%. También debe cambiarse cada 6 meses. Pues como ya saben, el tutorial de este video es para saber cuándo y en qué momento debemos reemplazar y cambiar nuestros focos de radiación UVB, principalmente estos dos, el 10.0 para desértico y el 5.0 para tropicales, debemos reemplazarlo cada 6 meses, como ya le había dicho, porque después de los 6 meses ya va disminuyendo la radiación que emite estos focos y el animal no es que se va a morir ni se va a enfermar, pero va a dejar de adquirir los factores y los beneficios necesario que cada foco le provee. Pues si te gustó el video acerca de cuándo debemos cambiar nuestros focos de UVB, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si no te gustó, pues dale pulgar abajo y no tengo ningún problema. Pues hasta la próxima.